Música Bismillahirrahmanirrahim. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulan habbon da wadayal melka studiuktan kuna suda wada barnaamishke naqalinka iyo aqonta. Barnaamishke naqalinka iyo aqonta adatki sani waha anku soqaadanayna munasibad hus yu du'a'a o loqabtay Allahaw naxariste aqoniyanki weyna Dr. Mohamed Dahir Afrah. Iyado o Dr. Mohamed Dahir Afrah u kamid aqa aqoniyan nada sida juqtada a an ugu warisani chirnay barnaamishke naqalinka iyo aqonta. Hadda ba munasibad da si o ay soqa banqa bisay nadiga somali pen o laka shaday wazaredda dalinta iyo daqanka wahaaka soqaib qatay. O hirmud ka ha wazaredda dalinta iyo daqanka Dr. Hibomu min aasooi iyo o sidao kale masoolyyinta somali pen iyo aqfar pen qorayyada iyo hal aburrada somali yade. Hadda ba munasibad da si aya waha lagu mujiyeyi at tariq nololaytki iyo wahaqabit ki si Allahaw naxariste aq dr. Mohamed Dahir Afrah. Hadda ba munasibad da si aya nukusu qadani duna barnaamishke naqalinka iyo aqonta diyo da munasibad da si aya inooda da dahay niseyi uriye Fadima Mahamood. Mohamed Dahir Afrah. Allahaw naxariste aqqraasara aha ugu hu reiso waziri da arimaha dalinta iyo daqanka zido okele. Kusimaha a maa si aida uud o magaqa somali pen kohali doona iyo halwean burhaan o anfarpen a haaxa a bilahe orraha odayashi somali pen somali pen aya su aga simte o laka shatay u zareda. Zareda da laliniarada iyo daqanka a an si daas ay tahay waha aalaya martasharafka aadusul uwaada gabi ahantin. Wahaan bisin lukubbilabin waha bakhti. Watiil haya wahaan kufruan iduna aayda kur'an aayda kur'an aayda. Shakh awalad dahir aayyamkusul uwaena ya makarafanka si aayda haasu kur'anka krimka a a. Wepernamish kain mogu fofru. Shakhah. 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 Y ya está listo. La palabra de Dios es la palabra de Dios. El presidente de la Iglesia es el presidente de la Iglesia de San Francisco. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Que nos acompañe en el gobierno de los discesos. Y, también, tenemos que ver que el gobierno de los patriarcas tiene que dar una decisión. Ahora, con esto es un bolso de un bolso. Dr. Afrah, la� aca uqura i buga kale, ia makala kale duan o ayna soko bi karen. Waax anaka mi daaxa, qura la dizisa an marna balay lube karenin, buge dal dal da dua yey, ia dunu da mirpay shey. Buga se, waaxa daafir loogusume dalka jamuria dacha chibuti. Waaxana ke qae ackatee madax waynaha dalka modan ismaqil umargele. Nekare, wax badan bu iskudar sadayu ilahayba, wax badan kumanna istey. El señor de la Comunidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.